30 años haciendo predicciones con aciertos y desatinos, pero siempre con la seguridad de que la prensa estará allí para escucharle. Antonio Vázquez, el carismático brujo mayor de México, ha presentado sus augurios para 2019. Con las cartas del tarot en la mano, Vázquez ha respondido a las preguntas de los periodistas. Sobre el futuro de la valla fronteriza que quiere construir Donald Trump, el brujo se ha mostrado tajante. No se va a construir ese muro, no va a conseguir dinero, está reponiendo lo poquito que ya estaba y no va a haber manera de hacer nada sobre ese muro. Yo creo que está totalmente mal. Vázquez ha augurado que el presidente mexicano sufrirá problemas fisiológicos debido a su alto ritmo de trabajo y que la justicia estadounidense condenará a cadena perpetua al narcotraficante Chapo Guzmán, aunque con el tiempo será liberado. La temporada de huracanes, ha dicho, será más dura de lo habitual. Hay huracanes, hay más huracanes este año alrededor de julio, agosto, septiembre, pero siempre entran los huracanes, digamos si eran siete ahora van a ser nueve. Pero van a pegar, es muy interesante, van a pegar de módulo a Cuba y Miami. Aunque a veces sus predicciones han fracasado estrepitosamente, como cuando afirmó que José Antonio Meade ganaría las elecciones presidenciales, muchos de sus compatriotas las siguen con especial interés desde que acertó que la selección mexicana de fútbol ganaría uno a cero a la de Alemania en el pasado mundial de Rusia.